Y bien, nuestra belleza, Río Bravo, es... ¡Qué nervios! No, mal yo, mal yo, mal yo! Nuestra belleza, Río Bravo, es Maleni Viridiana Gutiérrez Luis. Le coloca la banda, nuestra primera dama de Río Bravo y presidenta del DIP de Río Bravo, Rosalba Viera de Guajardo. Y la corona, nuestro alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo. ¡Gracias! Estas son las imágenes del entusiasmo y la belleza de esta ciudad. Muchas gracias por su presencia esta noche y nos vemos en la gran final estatal el 7 de julio. Muy, muy buenas noches.